¡Hola Toros! Aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo del Muntan Blade with Fight and Sword. Continuamos justo donde lo dejamos. Fracasamos en nuestro primer intento de tomar Varsovia y ahora pues vamos a tratar de retomarlo ahora, con un nuevo ejército, nuevas tropas, más cantidad y todos con sed de venganza y de recuperar lo que es nuestro. Varsovia será nuestro. ¡Oh! Este es el ejército. ¡Oh! Pues espera, yo quiero participar en la batalla también. Coño, si así dividimos el ejército, pero... ¿Me dejas? Me... Bien, gracias. ¡740 cuanta un centenar! No sé si... Creo que los vamos a violar un poquillo. Y además nos viene que de perlas porque así dividimos al ejército en dos. Sí. Perfecto. Si eliminamos a una mitad del ejército ahora y al otro durante el asalto, pues mira, nos conviene, nos beneficia que rompamos a la serie momentáneamente. Porque si le echamos nosotros tenemos la certeza de que será así. Vamos allá... Demasiada... Gracias. Bueno, mucho, mucho piquero. Ah, mira, hay aquí un puto Raider. Esos son los que... Ante todos han de morir. Ah, me intentabas disparar, ¿eh? Perretes. Ve aquí. Uy, ¿por qué no me ha dejado...? Ha habido como una... una demora. Pero bueno, ha muerto. Esto es lo que importa. ¡Buah! Hay que ir a mi tierra. Espera, espera. ¡Cierra! Pero... Bueno, pues... ¡Pues las de 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 las! no sé si se están retirando o están tratando de tomar una posición pero estáis muertos madre mía estoy calculando muy mal los tiempos de golpe y encima se debe a una tontería porque estoy golpeando durante ese tiempo por la sencilla razón de que ahora estoy echándome una partida en el mutant break y el personaje que me he quedado está usando armas a dos manos entonces claro a la hora de cargar tienes que planificar un huevo cuando vas a dar el golpe y ahora estoy con esa mecánica de que bueno, tengo que golpearle desde 7 kilómetros y me quedo cortísimo mierda, vienen dos y hay un tercero disparándome ya te hagas tu mantel de distancia, moreno ese caballo quizás lo podamos usar o quizás sea el mío ambas posibilidades son válidas quédate quieto, Jamelgo vamos, Jamelgo no, no es el mío aunque al igual que a mí la que antes le di a mí bueno es esta vez Celter ven aquí ven aquí mi prioridad es matar a los Raiders todos los Raiders deben morir son la mayor amenaza que hay no, no, no bueno los Raiders sin su caballo son pesas fácil que ya no eres tan valiente que es que es el hijo de puta madre de la mujer hermosa madre de la mujer hermosa no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no nosotros nos vamos a instalar cómodamente en la parte alta de esta colinita lo bueno es que ya apenas le queda rey de ese aunque ahora que caigo de agones no les he visto sacar no les he visto sacar no madre mía la batalla esta mira ahí estoy viendo de agones la pregunta del millón le daré alguna alguna vez más enemigos por la derecha estoy viendo muchos raters y eso no me suele gustar nada y lo que menos me gusta es que solo seamos cuatro, bueno cinco contando no me alegra de que sigas aquí junto con nosotros refuerzos por favor que alguno sea nuestro no 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 bueno mi objetivo de esta escarabuza es acabar la batalla habiendo matado al menos uno o por el menos habiendo le dado con haberle dado me conformo a ver ese es un sparachill tal lejos no llegar a esto ni de coña veo donde he impactado pero no bueno la batalla cada vez se está dejando más de la zona vamos ganando la batalla pero no llegaron más enemigos pero ya si no le La madre que me parió, en un solo tiro, y aún, Bueno, solo quedan 6, Que se cuenta como mío, Madre mía, bueno, por lo menos, No os hemos aniquilado a Sojarcito, Bueno, aunque era un pequeño hueco, ¿no? No, Pues hacerle más estos rebeldes, aunque sean milicianos, Milicia no vale más, Tenemos una serie de dos puntos de moral, nada, Bueno, tendremos que esperar varias horas, Pero bueno, estamos todos junticos, y con ganas de meter caña, Bueno, ya tiene que estar a punto, No te vayas muy lejos, Bien, explosivos detonados, Y yo con ganas de dar caña, Estoy hecho un vete de vida, Pero bueno, Me meteré entre mis temas, Vale, Tiradores a nuestra izquierda, ¿No está derecha? Vale, Sí hay un tirador, Se ha quedado ahí, mirando, ¿Me atacará o no me atacará? Pues sí, Te atacaré, Bueno, parece que no hay nadie por ahí, Pero aquí sí hay uno, Tu hubieras hecho lo mismo, No hay trabajo, Pero ahí nos keeps dominating, No hay虽고, Seumbling sobre la pierna, Después de la ciencia, Y con humero, Bien, un escocés menos, malditos escoceses, se nos estraguntan, vale, pero bueno, mejor que nos disparen a nosotros que a nuestras chapas en tierra. Venga, mata a alguno ahí, eh. Joder, el escocés no se muere. Más chocés no se muere. ¡Vamos! me estoy quedando sin balas por ahí no puedo estar solo 6 balas como va bueno han perdido a un tercio de sus tropas y no sorteos lo de que ellos hay que retirarse ha sido buena batalla bastante buena honestamente ya apenas le quedan teopas un par de saltos más y cae bueno es normal que se fuera vamos tiene una mierda de ejército oi barsoviata era pero tu no te vayas te necesitamos como la trucha el trucha bueno al ataque mis valientes cuando se termine de cargar pero ya no hay tantos disparos se están quedando sin tiradores y vamos eso es bueno pero porque queréis tirar toros por la misma escalera que subo yo bueno si tu quieres subir a mi vera me sirves de oscuro esiste a buen para e cuáles no no me charo Estaba ahí toda la sección izquierda de la hura y empeón, crees que vamos a caer 5 veces en el mismo truco Menos mal que el alabardero me echa de oscuro, si no estoy viendo que me lo hubiese comido Un reyte muerto, eso es para mi felicidad absoluta Sabes, me encanta el tema de lo rápido que reparan esta gente las cosas, es decir, hace tan solo 20 horas esta sección de la muralla estaba rota Y ahora como nueva, oye, que bien lo han alicatado Bien chicos, bueno, hemos avanzado de aquí, esto ya es un hito, nunca habíamos avanzado tanto Es decir, generalmente este era el punto donde moríamos, ya no Pero eso significa que tendré que buscarme una nueva posición de tirados Esos creo que son coraceros La batalla es ahí No 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 Mierda, me tienen enfilado. Pero bueno, mientras me tengan enfilado a mi no están enfilando a mis hombres así que... Tienen una parte buena y una parte mala. Y están llegando más refuerzos suyos que míos. Eso es buena señal. Significa que están cayendo más de los suyos que de los míos. Ya te digo. Si lo comparamos con asaltos anteriores, les estamos dando una paliza gitana. Varsovia hoy será nuestra. Que santos apetujadillos ahí como se lo viese. Y esta es la última oleada. Aquí se ha liberado toda la batalla. Bien hecho compañeros. ¡Victoria! Varsovia será nuestra. Te haremos lo mejor. No, 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 no. No podemos pedir recompensa El anteabajo Pero bueno Hemos tomado Varsovia Y un comisionista Perfecto Bueno, aunque haya sido una batalla encarnizada No hemos tenido tantas bajas Yo esperaba que tuviésemos más bajas Que hayamos tenido tan pocas Es reconfortante Y el fútbol con estos rusos No comen Solo beben Oh Eres el rey Wow Bueno Adivina dónde está No sabía Me cago en la puta Y cuando significa que no sé dónde está Que lo han capturado Y como ya no tengo Más Es verdad Lo siento tío Varsovia está abajo A serio Qué putada Con lo que nos ha costado Pero lo que me interesa Es ver si está ahí Nuestro Monarca La verdad es que no se le ve Habrá que buscarle ahora Quiero defender Varsovia Pero con mi ejército Y con lo que poco que hay ahí No sé si serán los suficientes Esto es una putada Es una victoria Pero esta gente no la quiere amargar Pero bueno Lo que haremos será Dejándolo ir Dejándolo por aquí Y ya continuaremos En el siguiente capítulo Hasta luego